Para reducir la contaminación y los efectos del desarrollo del suelo debido al transporte debemos hacer un seguimiento de los impactos ambientales de los desplazamientos de los usuarios al edificio. Los impactos de transporte se rastrean en ARC basándose en los impactos de carbono de los ocupantes y visitantes que viajan al edificio. Los datos se recopilan por medio de una encuesta de ocupantes, administrada directamente a través de la plataforma ARC. La encuesta contiene dos preguntas, una relacionada con los datos de transporte y la otra con la experiencia humana. La pregunta sobre el transporte a los encuestados es, ¿en un día normal cómo llega y sale del edificio? Ingrese los resultados de un día y una dirección. Si sus métodos de transporte varían según el día de la semana o la dirección de viaje, ingrese varias rutas. Los encuestados indican su medio de transporte típico, así como la distancia recorrida para cada modo, por ejemplo, caminar media milla y luego tomar un tren 6 millas. Antes de administrar la encuesta, confirme que la ocupación del proyecto sea precisa, ya que el porcentaje de respuesta necesario para generar un puntaje se basa en la ocupación. Identifique el mejor enfoque para recopilar respuestas de la encuesta para su proyecto. La encuesta debe ser administrada a través de ARC, que brinda opciones de administración flexibles, para encuestar a los ocupantes y visitantes de edificios regulares al proporcionarle un solo enlace de encuesta. Tiene dos opciones principales para la administración de esto. La primera es enviar el enlace de la encuesta directamente a los encuestados. La segunda es recopilar respuestas en persona de un área en común en un dispositivo compartido. Este método se conoce como una encuesta tipo LOI. Para administrar cualquiera de las opciones, debe obtener el enlace de la encuesta. Primero, abra el proyecto donde desea recopilar datos. Luego, navegue a entrada a datos y transporte. Al enviar la encuesta por correo electrónico, puede seleccionar el idioma predeterminado. Varios idiomas están disponibles, incluyendo inglés, francés, portugués, alemán, español y chino. Cuando los encuestados reciben el correo electrónico y abren el enlace de la encuesta, también pueden ajustar el idioma según sus preferencias. Una vez que los encuestados hayan completado la encuesta presionando Submit, su respuesta se enviará automáticamente a ARC para su tabulación en la tasa de respuesta total. La segunda forma de recopilar los datos de transporte es administrando la encuesta en persona a través de la función Lobby Survey de ARC. Simplemente, activa la opción Lobby Survey que le permite recopilar múltiples respuestas de uno o varios dispositivos. Este método le permite poner en fila la encuesta en una tableta o en varias computadoras. De modo que cuando una persona envíe la encuesta, la página se actualizará automáticamente a una nueva encuesta y la siguiente persona en fila podrá así completar sus respuestas. La función de encuesta tipo Lobby se puede activar durante 48 horas a la vez. Si la encuesta en el dispositivo compartido no se está actualizando a un nuevo formulario, es posible que el periodo de 48 horas haya expirado. Para generar un puntaje de transporte, todos los proyectos deben recibir una tasa de respuesta mínima del 25% según la ocupación de este. Los proyectos con una ocupación superior a 500 verán una tasa de respuesta reducida que continúa disminuyendo a medida que aumenta la ocupación. Por ejemplo, un rascacielos muy grande con 4.000 ocupantes puede que solo necesite una tasa de respuesta del 8% para generar la puntuación. La tasa específica de respuesta necesaria para que su proyecto genere un puntaje de transporte se mostrará siempre en la página de entrada de datos de transporte. A medida que se envían las respuestas, puede ver el aumento de la tasa de respuesta total en el tiempo. Una vez que las respuestas tienen más de 12 meses, ya no se incorporarán al puntaje de transporte y se deben obtener nuevas respuestas para mantener así una tasa lo suficientemente alta como para generar un puntaje. Tenga en cuenta que las tasas de respuesta de ocupación y encuesta son interdependientes. Por ejemplo, digamos que ha recopilado suficientes respuestas para generar un puntaje de transporte, pero luego actualiza su valor de ocupación. Si el nuevo valor de ocupación hace que la tasa de respuesta de esa encuesta de transporte ya no sea suficiente para generar un puntaje, entonces su puntaje de transporte bajará a cero hasta que se recopilen suficientes respuestas adicionales para cumplir con el nuevo umbral. Se recomienda que recopile tantas respuestas como sea posible y así evitar este escenario. Capturar el mayor número de respuestas representativas. En cualquier momento puede exportar los resultados de la encuesta a Excel para ver todas las respuestas individuales, actuales e históricas. La encuesta debe administrarse al menos una vez cada 12 meses para recopilar los datos necesarios, calcular los totales de carbono para el transporte y generar un puntaje. Se puede utilizar un enfoque combinado para la recolección de las encuestas de transporte en caso de que tanto el correo electrónico como la administración en persona sean los más adecuados para su proyecto. El puntaje de desempeño del transporte califica las emisiones de gases efecto invernadero del proyecto, medidas en emisiones equivalentes de dióxido de carbono que resultan del transporte al edificio, contra otros edificios de alto rendimiento en todo el mundo. El puntaje es un valor de 1 a 100 basado en el promedio de CO2 equivalente del proyecto por viaje de ida por ocupante. Para calcular un puntaje de desempeño de transporte se requieren los siguientes datos. Todos los datos se recopilan a través de la encuesta de transporte realizada al menos una vez al año. Primero, número de ocupantes y visitantes. Segundo, respuestas a la encuesta de ocupantes del edificio. Tercero, modo o modo de transporte. Y por último, distancia recorrida. El valor de las emisiones se calcula automáticamente en ARC por cada ocupante del edificio que completa la encuesta. El valor promedio de las emisiones se calcula tomando un promedio de las emisiones individuales. El promedio de CO2 equivalente del proyecto por viaje de ida por ocupante se convierte en la base del puntaje de desempeño del transporte. Ahora que ha agregado datos a ARC puede ver y analizar su calificación de transporte. La página de puntuación total muestra la suma de todas las puntuaciones de categorías ponderadas. Al hacer clic en las pistas de carreras individuales irá a la página de análisis de categorías asociadas. Debajo de la puntuación ponderada ARC muestra las puntuaciones individuales no ponderadas de la categoría, sus promedios globales y locales asociados. Los promedios globales representan todos los edificios en ARC en todo el mundo. Los promedios locales representan proyectos dentro de su estado o provincia. Para países fuera de los Estados Unidos, sin estados o provincias, el promedio local representa el país total. Estas puntuaciones promedio pueden cambiar con el tiempo a medida que un número creciente de proyectos se activa en ARC. En la barra de navegación, las puntuaciones de las categorías se comparan aún más. Cada puntaje de categoría muestra una vista de pista con tres puntajes concéntricos no ponderados. La pista más externa es la puntuación de los meses más recientes. La pista intermedia es la puntuación del mes pasado. La pista más interna es la puntuación del año anterior. Esta vista de evaluación comparativa muestra su puntaje de un vistazo y brinda más contexto para su puntaje actual. Debajo de la vista de referencia está el puntaje actual ponderado para referencia. Al hacer clic en cualquiera de estos gráficos, se accede a la categoría de análisis relevante. Dentro de la categoría de transporte analítico, puede revisar los últimos 12 meses de cambios en la puntuación, para así obtener una imagen completa de su desempeño. Por último, las métricas de mejora del rendimiento resaltan la ruta de sus proyectos para puntuar la mejora en función de los datos en ARC. Para obtener un desglose completo de las puntuaciones que incluyen las puntuaciones históricas, ARC proporciona informes descargables. Bajo configuración en entrada de datos, puede crear un informe seleccionando un rango de fechas específico. Esto puede incluir un periodo de tiempo reciente, volver a la activación del proyecto en ARC. Una vez que se crea y descargue este informe, puede ver todas las categorías ponderadas y las puntuaciones totales. Además, cada categoría de puntaje tiene su propia pestaña en el informe que muestra los datos en ARC, durante el periodo de tiempo inicialmente seleccionado para el informe. Para la categoría de transporte, esta es una forma rápida de descargar todas las respuestas enviadas. Ahora que hemos revisado en detalle la categoría de transporte, el puntaje y la entrada de datos, está listo para dar los próximos pasos y generar su propio puntaje de desempeño de transporte. Tómese un momento para revisar la información en el último módulo y actualizar la hoja de actividades del plan de su proyecto, con toda la información relevante. A continuación, profundizaremos en el puntaje de desempeño y los requisitos de datos para la categoría de experiencia humana.